Más del clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Charlie. Vamos a revisar la imagen de satélite, la llegada de un nuevo frente frío a nuestro país. Se trata del frente frío, ya el número 37 de esta temporada. Ya estamos esperando también la llegada de la primavera. El equinoxio estará ocurriendo este domingo. En cuanto al resto de la República Mexicana, podemos ver cielos despejados, condiciones secas en prácticamente todo el país. Aunque rachas de viento sí se pronostican hacia el noreste, principalmente en la ciudad de Monterrey. Esperen viento, Saltillo con 21 grados, Ciudad Victoria caluroso, en Tampico la temperatura templada a los 24, Juárez y Chihuahua con cielos medio nublados, Culiacán totalmente soleado y cálido a los 33 grados. En La Paz y en Los Cabos también con largos periodos de sol, lo mismo para Hermosillo, Mexicali y Tijuana, que hoy va a llegar a los 24 grados. En el centro de nuestro país, en la Ciudad de México, ya desde ayer lo comentamos, que bajaba la probabilidad de lluvia. Y así fue, hoy 26 grados con tiempo seco. Únicamente precipitaciones en el sector Parapachuca, ya que Tlaxcala, Puebla y Toluca secos, al igual que San Luis Potosí, pero sí con pronóstico de fuertes vientos. Las rachas ventosas también para Zacatecas, los cielos totalmente soleados este fin de semana. En Guanajuato, en Morelia, en León con 29, Aguascalientes con 28, Tepic, Guadalajara y Colima secos. Y prácticamente despejados en Guadalajara 31 y en Colima 34 grados. Los destinos turísticos del Pacífico Mexicano están gozando de excelentes condiciones. Hoy en el puerto de Veracruz se va a sentir calor y la temperatura va a ser de 29, Cuernavaca se va a los 30, Oaxaca ligeramente lluvioso con 31 grados para hoy. Altas temperaturas que regresan a la península de Yucatán. Justamente es el caso de Mérida, donde van a llegar a los 36, Campeche con 34, cielo totalmente soleado en Villahermosa. El Caribe mexicano goza de tiempo seco y solo algunas nubosidades, al igual que Tuxtla y Tapachula, en donde alcanzarán 34 grados. Charly.